Hola mis amigos de Red Carpet Roomba, estamos aquí en el evento de verano de Cosmopolitan en español, Cosmo Summer Splash, a ver las cosas que las celebridades, sus secretos, de cómo se mantienen fabulosos en las noches calurosas del verano de Miami. Ahora te voy a preguntar lo que todos queremos saber, especialmente en esta noche calurosa de verano, ¿cuál es tu estilo favorito en verano de vestido de baño? Oh my God, entre más pequeño, más sexy. Una chica atrevida, como el rojo de verano. No, ¿tú sabes por qué? Porque no me gusta tener las marcas del traje de baño, entonces entre más pequeño, mejor. ¿Y en cuanto a colores, cuáles son tus colores favoritos? Todos, entre más vivo, mezcla de distintos colores, me encanta, tengo como 150 bikinis. O sea que eres una coleccionista de bikinis. Sí, porque he hecho muchos calendarios, entonces siempre me regalan los bikinis. Me encantan, o sea, el año pasado compramos como 15 entre mi hija y yo. Siempre tenemos mínimo 20 bikinis nuevos para la temporada, siempre nos encantan. Danos un consejito de belleza para las chicas en su casa que puedan seguir todas, sencillito, que puedan conseguir quizás en la farmacia o en el supermercado. Mira, yo me empecé a cuidar la piel desde los 14 años, uso antisolar hasta los días nublados. Ese es mi mejor consejo de belleza porque cuando le digo a la gente la edad que tengo, no lo creen. O sea, desde los 15 años estoy usando antisolar. Ese es el mejor consejo de belleza y que tomen mucha agua. Y aquí no te vamos a preguntar porque todavía es bella y eso es lo que importa. Soy Adriana Cataño, un saludo muy especial para mis amigos de Red Carpet Roomba. ¡Muah!